No te vas desgraciada, Carmela Por aquí, por aquí, por allá Voy en busca de la verbena Que un gran remedio me da Voy en busca de la verbena Que un gran remedio me da Y pícale ese güiro, Antonio Carmela se fue a la playa Y un barco se la llevó Y Julio que está mirando Un palazo se pegó Y esa cinturita, viejito A ver, súper Ya arriba la marito Arriba la marito Arriba la marito Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Sa, 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 sa Ajá Cúmbiale, viejito Subecín, 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 subecín Súper Por el desentimiento, Juanito Por el desentimiento Así, sí, 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 sí Los padres de Julio lloraban ¿Y por qué lloraban, compa, a ver? Sí A ver, dijo, padecer Ajá Que se había quitado la vida Por una ingrata mujer Ay, pobrecito, no va, Julito, no va, a ver Que se había quitado la vida Por una ingrata mujer Y échale, dijo Súper Para toda la compañía Cogollito de beber Súper, dijo, eh Aquí se acaba lo perezo Con Julio, con la cartera Ay, carmelita, no va, a ver Aquí se acaba lo perezo De Julio, con la cartera Y como diría nuestro amigo Naldito Flores ¡Ey, ey! ¡Belloy! ¡Echale, marete! Así, 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 así Bajo el sello zona ranchera Santiago de Chile, viejo ¡Pongue! ¡Prrr! ¡Sí!